Diálogo Abierto Con el politólogo y profesor universitario Exeario Sosa Que decíamos que estaba cerca Y bueno, no pensábamos que era tan cerca De lo que estábamos allí Conversando en nuestro programa, Mariana Sí, bueno, para anexar un poco Lo que estabas conversando Sobre el diálogo, tenemos acá Otra nota en nuestro periódico digital Que explica Henry Falcón anuncia una reunión Entre gobierno, UNASUR y Vaticano Junto con los gobernadores El gobernador del Estado, la da Henry Falcón informó que el diálogo Es fundamental en la actualidad del país Ya que es un juicio A su juicio, esto es inteligencia Por parte de ambos bandos Habrá una reunión En la que vamos a incorporar los gobernadores Donde participará el Vaticano La UNASUR con el gobierno nacional Sí, eso fue ayer, Erick El gobernador ya estaba enterado Entonces que iba a hacer un diálogo No el diálogo que se dio ese día Pero sí, ya había una conversación Con el gobernador del Estado Lara Erick, cuéntanos un poco acerca de la postura Que se tiene desde acá, desde el Estado Lara Con respecto a lo que puedan ser los diálogos Yo recuerdo que hace dos, tres años Cuando el gobernador salió diciendo Que la salida Idónea para este atolladero Donde estábamos Era el diálogo La concertación El encuentro De ambas partes Cuando se presentó En aquel famoso discurso En la presentación de la memoria y cuenta En el Consejo Legislativo Donde advertía Que esto se nos iba a salir de las manos Donde un paquete de cemento Un saco de cemento Ya iba por los 300 Bolívar Y estábamos alarmados Y empezaron a atacarlo Por todas las vías Porque el diálogo Y cómo te vas a sentar a conversar Que no se puede Y comenzaron a minarlo Y yo creo que es un error Yo creo que es un error Porque hoy el tiempo No ha dado la razón Y todavía no ha dado la razón No, el tiempo no ha dado la razón La única salida Para esto Es un diálogo Una concertación Y dialogar No es claudicar En las batallas Dialogar No es De alguna manera decir No, estoy rendido No podemos atacar A la mesa de la Unidad Democrática Porque de alguna manera Quiere sentarse A discutir Sobre las Las dificultades Que está viviendo el país No puede El gobierno nacional De la noche a la mañana Con cinco tribunales Cinco jueces regionales Tumbar un referéndum Revocatorio No puede El gobierno nacional Decir que las elecciones regionales Son cuando ellos digan Porque lo dice un diputado ¿Por qué? Porque no hay plata Eso no es una justificación Hay una constitución Que hay que respetar Seis meses más Entonces sí Seis meses más Pero o sea Eso no es O sea los demócratas Yo soy un demócrata Y se supone que yo Y el gobernador Está consciente Que su laxo Culminaba en el mes de diciembre Y que aspirábamos Una reelección Entonces lo lógico Es medirse Digamos Periódicamente Para que el pueblo Pueda valorar Todo lo que tiene que ver Con los liderazgos O sea Entonces no Aquí las elecciones son Cuando ellos digan Eso Por eso es que Estamos llamando una marcha Por eso es que el gobernador Ha dicho Aquí hay que dialogar Pero hay que dialogar Con El diálogo Diez en aceptación Es decir O sea Tiene un rechazo De más del 90% Entonces yo creo Que hay que buscar Una salida Rápida a esto Pero que también termine En lo que siempre Nosotros hemos pregonado Daniel Marían En el gobierno Unidad Nacional Un acuerdo Unidad Nacional Donde ambas partes Se pongan de acuerdo Con las fuerzas vivas Del país Con los sindicatos Con los gremios Con las fuerzas productivas Todos los militares Todos los que vivimos Y hacemos Pues trabajamos Aquí en Venezuela Pero de alguna manera Deben formar parte De este gobierno De unidad nacional Y realmente En su posición De secretario general De gobierno ¿Usted cree Que se va a realizar El diálogo Por las dos partes? Mira Ningún diálogo Es fácil Los diálogos Son Son complejos Es como que Tú tengas un problema Familiar en tu casa Y nunca es fácil Aceptar las cosas Yo creo que Debe imperar La sensatez Debe imperar La sinceridad Debemos Deslastrarnos De posiciones ideológicas Hay que acercarse Hay que Debe haber Un punto de equilibrio En este diálogo Para poder tomar decisiones Grandes decisiones Que beneficien al país Porque aquí no es La prioridad En un diálogo Bueno Buscar Por supuesto El respeto A las instituciones Pero lo primordial Tiene que ser La ayuda humanitaria La comida La medicina ¿Qué vamos a hacer? Porque mientras en una Cera Están allí En una cera Están los políticos Reunidos Debatiendo Produciendo cualquier Situación Pero por otro lado Hasta el pueblo Haciendo cola todavía Pasando hambre Los hospitales Viesmados Con falta de medicina O sea Esa es la realidad De Venezuela hoy Erick Van al diálogo Hablan del diálogo Pero de igual manera Van a la toma de Venezuela Vamos a marchar Pacíficamente Pero contundentemente Ya se están sumando Los gremios Se están sumando Las fuerzas vivas En el país Nosotros vamos a marchar A partir de las 9 de la mañana Desde la plaza Macario Yepes Avanzada Progresista Va con toda Su fuerza Su maquinaria Todas Digamos Las estructuras Municipales Parroquiales Del estado Lara Pues se suman A esta manifestación Pacífica Que tendremos mañana En horas de la mañana Con la mesa De la Unidad Democrática ¿El gobernador estará acá O irá a Caracas? El gobernador marchará en Caracas Estará mañana Acompañando Por supuesto Acompañado De los líderes Nacionales De los partidos El gobernador También estará Por supuesto En Caracas ¿Cómo hacer Con esos partidos políticos Que han dicho Que no creen Que se dé el diálogo? Bueno Es un tema Es un tema De que Por supuesto El diálogo Debe producir También respuestas rápidas Para que la gente Y en los partidos Y no solo el partido Para que el empresario Pueda creer Para que la ama de casa Pueda creer Para que el que hace cola Empiece a creer Que si hay una esperanza Hay una salida Si podemos tener Un camino Donde las cosas Pues se puedan arreglar Porque aquí lo que se quiere Es prosperidad para todos No prosperidad Para un grupito No prosperidad Para nada más Para los que están allí Y que piensen De alguna manera Políticamente Como ellos Sino que debe tener Aquí lo que creemos Un país Lleno de oportunidades Un país Donde todos Podamos trabajar Donde todos Echemos para adelante Donde tengamos progreso Pero eso también Va a formar parte De la sensatez Y de la inteligencia Que puedan tener Los políticos En ese diálogo Bueno Conversamos con El secretario general De gobierno En nuestro estado Lara Erick Valles Con él Vamos a seguir En el siguiente corte Cuando regresemos De esta pauta publicitaria Diálogo abierto